Episodio del siglo XXI es hoy, emitido el día 6 de octubre de 2015. Pues aquí estamos emitiendo este podcast en directo. Ah, mira, tengo un audio para estrenar. Si quieres entrar a saludar en el chat o a decir tu opinión. Si quieres entrar al chat, puedes hacerlo instalando la aplicación Locutor Go. Disponible gratis en Android y en iOS. También está disponible este podcast en tu podcatcher preferido. Y uno de los preferidos por mí recientemente es la aplicación de la Liga Podcastera. Puedes encontrarla en la tienda de aplicaciones de Google, en el Play, Google Play, o también en la App Store de Apple. Y allí puedes encontrar todos los podcasts de la Liga Podcastera. Incluyendo este, por supuesto. Bueno, lo que voy a contar podría ser un poco tonto para algunas personas, pero quizás para algunas sea una revelación. Y es que estuve intentando enviar una fotografía esta mañana en un grupo de Telegram. Si no lo sabes, Telegram es una aplicación de mensajería similar a la de WhatsApp, pero unas 200 veces mejor. Por cosas y detalles como la privacidad, por la facilidad de hacer grupos en los que puedes silenciar, las notificaciones. Bueno, tiene una cantidad de ventajas y hoy voy a hablar solamente de una. Y es el manejo de las fotografías. Ok, tú puedes tomar una fotografía y enviarla. Sí, muy bien. Puedes recortar la fotografía. Muy bien. Puedes hacerle algunos efectos, destacarla, poner un comentario adjunto a la fotografía. Todo eso se puede hacer también en Telegram. Pero durante muchos años, muchos, ¿qué serán? ¿3? ¿4? En tecnología, esos son muchos. La aplicación preferida por la mayoría de las personas para fotografías ha sido Instagram. Pues porque se ha convertido en una red social bien popular. Pero no es un secreto que la calidad de las fotos en Instagram no es la mejor. Ahora, lo que a mí me sorprendió es entrar a publicar la fotografía en Telegram, en el grupo de chat de Telegram y encontrar que había una de las opciones para editar la foto. Estaban todas las que describí antes y había una que me sorprendió y era curvas. Sí, se puede editar las curvas de una fotografía. Algunas personas dirán, ¿qué? ¿Cómo es eso de curvas? Hola, saludo a Milko Romero que ya está en el chat. Bienvenido, Milko. Sí. Ya se oyó todo eso. Necesito poner el sonido del chat así, solito, sin el saludo. Pues lo de las curvas, alguien diría, no, son vectores. No, 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 no son vectores. Son curvas de manejo de la luz. Espérate a ver si logro encontrar un texto en el que se explique eso de mejor manera. A ver, por aquí encontré, dice, para el uso de capas de ajuste, no, ajuste de niveles. Ok. Para todos los que hayan utilizado alguna vez Photoshop, sabrán que hay dos formas importantes de manejar la luz en la fotografía. En Photoshop ofrece los niveles y las curvas. Una persona que sabe muchísimo de fotografía, que es Jaime, arroba Baaxi, me dijo alguna vez, siempre es mejor las curvas, porque puede hacerlo con mayor dedicación, con, no, ¿cómo se llama? Con mayor detalle. Entonces, las curvas, a ver, capa de ajuste por curvas, acá digo, sobre los tres canales, se puede, se puede trabajar sobre los tres canales de luz de forma simultánea. En una foto de tipo RGB, rojo, verde y azul, R por red, G por green, B por blue, entonces RGB afecta los tres canales de luz, básicamente. Y un cuarto canal se llamaría el alfa o, bueno, o el cuarto canal afectaría todo en conjunto. Bueno, pues, esa opción de manejar las curvas y que tú vayas desplazando el dedo para saber si las partes muy iluminadas deben tener, quieres incrementarles la luz o bajarles la luz. Si las partes de tonos medios quieres incrementarle o bajarle la luz. Si las partes de tonos oscuros quieres incrementarle o bajarle la luz. Eso se puede hacer de manera gráfica con el control de curvas. Estoy hablando de algo que no todo el mundo ha probado, pero quizás las personas que lo han probado lo han disfrutado y han encontrado que el manejo de las fotografías es muchísimo más fácil y muchísimo mejor con ese control de niveles y de curvas. Pues bueno, las fotografías en Telegram se pueden modificar por curvas y eso estoy hablando de palabras mayores en edición de fotos. Eso significa que aplicaciones de fotografía como Instagram no lo pueden hacer, no lo saben hacer, no puedes hacer esa modificación en detalle. Pero sí lo puedes hacer con Telegram. ¿Y cuál otra que sí puedas hacerlo? Por supuesto, con Photoshop sí puedes. Y con, ah, bueno, con Flickr. Claro que puedes con Flickr, pero es un poco más confuso y es un poco más complejo. Flickr es de las mejores aplicaciones para manejar fotografías, pero definitivamente a mí me sorprendió que Telegram, que no está diseñada para manejar fotos inicialmente, preste ese servicio, tenga esa opción. Un punto más para Telegram. Enviar fotografías bonitas con Telegram es mucho más fácil y posible que enviar fotografías bonitas con WhatsApp o con Line o con cualquiera de las otras. Bueno, básicamente con WhatsApp, ¿no? Para que mencionamos los demás. Si quieres enviar fotos bonitas y tienes la opción de enviarlas por WhatsApp, edítalas fuera. No las edites en WhatsApp, edítalas fuera y después las envías. Pero si estás utilizando Telegram, podrás tomarlas y enviarlas allí mismo. Y modificarlas y corregir el color y hacer que las fotos se vean muy, muy, muy bonitas. Soy Félix, este es el siglo XXI de hoy. Gracias a los que vinieron al chat, que son Milko, Romero y Temperita. Y gracias a ti que estás oyendo este episodio podcast. Si te gustó este tema, por favor, házmelo saber clicando en el botón de... ¿Se dice clicando? Sí, haciendo clic en el botón de favorito, en el corazoncito o en el de compartir. O manda un mensaje por Twitter, arroba locutorco. No es más. Chao, cuelgo. Este es el siglo XXI de hoy, un podcast más de la Liga Podcastera. El siglo XXI de hoy, un podcast más de la Liga Podcastera. El siglo XXI de hoy, un podcast más de la Liga Podcastera. El siglo XXI de hoy, un podcast más de la Liga Podcastera. Gracias.